La exigencia se incrementó en la Vuelta Master. En los primeros kilómetros los ciclistas ya sintieron la subida de Cusubamba. Un pelotón de 20 pedalistas quedan en cabeza de carrera, mientras que el resto iba fragmentado en varios grupos. Altos de Otón y Altos de Cajas iba definiendo la etapa y la clasificación general de las diferentes categorías. Luis Tabango y Patricio Cusco definieron la quinta etapa con un gran sprint. El pedalista del team del ejército levantó los brazos en meta con un tiempo de 2 horas 38 minutos y 18 segundos. Veníamos guardando casi toda la carrera, aprovechándonos del trabajo de los que les interesa a la general. Yo me interesaba solo las metas volantes y pues a ver como nos iba aquí en la llegada. Gracias a Dios las cosas se dieron y pues pudimos llegar primero a la ciudad de Ibarra. La explosividad que tengo me da para poder pelear lo que es metas volantes y los sprinos y gracias a Dios las cosas se están dando. Vamos a ver como nos resulta mañana y podernos, de igual que el año anterior, llevarnos las metas volantes. Cusco del Team By Trick Store se siente satisfecho por lo hecho en estas 5 etapas. En su primera vuelta siempre se ha mantenido con el pelotón y hoy fue segundo en Ibarra. Como tú dices mi primera vuelta, entonces es nerviosismo en las etapas de la costa, el pelotón, pero de ahí aprendiendo ya cada día algo, entonces ya estos días como que más tranquilo, he rodado mejor el día de hoy, entonces feliz, feliz con lo que he hecho. La emoción de la gente, el apoyo, yo les vi a mis padres, les pude saludar, entonces es una bonita experiencia para mí. El telón de la 17ª edición se bajará con la etapa reina, que saldrá desde Mascarilla y llegará a la capital del ciclismo ecuatoriano. Con el trabajo periodístico de David Erdoíza en Ibarra, reportó para Piñón a Fondo, Claudia Cabrera. ¡Gracias!